Siempre, siempre te amaré Siempre, no te preocupes por mí Que tus pasos seguiré Sin ti no puedo vivir No me importa dónde estés Yo te encontraré mi amor Junto a ti quisiera estar Me hace falta tu calor Nuestro amor no morirá Solo la tumba nos separará Y si es posible, en el más allá Dios nos conceda volvernos a amar Porque tú eres mi ilusión Hasta el fin tú yaceré Vives en mi corazón Y yo siempre te amaré Nuestro amor no morirá Solo la tumba nos separará Y si es posible, en el más allá Dios nos conceda volvernos Solo la tumbas Y yo siempre te amaré Y yo siempre te amaré Y yo nunca te mató Solo la tumba noseps Hoy te amaré Dios te amaré Zầu